Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Se dio, se dio la victoria anhelada en territorio boliviano, en Santa Cruz de la Sierra. No era la altura de la paz, pero sí que jugaron a la altura estos rivales, viviente petrolero en condición de local, si bien estaban a nivel del mar, fue un equipo que apretó, que después del empate en el segundo tiempo se fueron en lance y en ristre contra el equipo barranquillero y que buscaron desde todo punto de vista poder aumentar el marcador. Soñaron con esa posibilidad, pero no se les dio, no se los dio por un par de sencillas razones. Un Sebastián Viera que estaba inmenso en el arco rojiblanco y un equipo que en el frente de ataque logró ilbanar las opciones de juego. Una vez más, la combinación de jugadas donde Miguel Ángel Borja se constituyó como una de las figuras del compromiso fueron importantes. No marcó, no dijo presente en el marcador, pero cuando el goleador no está nítido, en el arco rival sí está nítido para hacer el juego de conjunto y eso fue prácticamente lo que Miguel Ángel Borja hizo durante el partido. Arrancó en un primer tiempo apretado hasta cuando tuvo la posibilidad de Albornoz de abrir el marcador un gol por cero con una bonita definición frente el arco rival y en el segundo tiempo pareciera que esa pausa no fue muy buena para Junior porque entró dormido, entró de una u otra forma calmado de sus intenciones de poder aumentar el marcador. A Junior, Junior cuando es empatado, cuando Junior tiene el marcador en contra o en este caso empatado, aprieta y es cuando se ve la grandeza del equipo de Albornoz. No debe ser así, debe ser un equipo arrollador desde el primer minuto hasta el final. Quizás, no sé si es que de pronto algunos de ellos aguantan un poquito, bajan las cargas o es alguna indicación del técnico. Lo cierto es que después cuando hay un poquito de agua al cuello es cuando más aprietan y es cuando más buscan el arco rival. Los cambios que en algún momento daban a pensar cualquier cosa, el mundo de la improvisación, el ingreso de Ángel, el ingreso de Velasco, el ingreso de Serge, el ingreso de Cepre, al final dieron sus frutos. En la medida de las posibilidades, él sabe cómo maneja sus jugadores. Creo que si lo hizo así, buscó eso, el resultado. Posteriormente Albornoz logra el segundo tanto del compromiso. Debe estar bien golpeado porque se dio duro con el palo de Oriente Pertanero, pero ahí estuvo, por fortuna, para marcar el 2-1. Y cuando ya faltaba poco y Oriente también buscaba el empate porque era un partido abierto, era un partido en donde perdían o empataban. Y si empataban, seguramente buscaban la victoria. Estamos hablando del equipo de Platini Sánchez, pero perdieron. Perdieron y fue la oportunidad, digamos, para que hoy Junior estuviera cantando victoria y de qué manera. Un 3-1 que sella Freddy Nestrosa, que para mí fue la figura del compromiso. También con Sebastián Viera, que fue inmenso en el arco rival. Y Albornoz por ser el hombre que marcó los dos tantos. En la televisión internacional, digamos, de la Conmebol, vio como el jugador del partido Albornoz por los dos goles, seguramente, pero ya sobre el final Freddy Nestrosa ratificó que fue, en este caso, para mí la figura del compromiso por ser un jugador de mucha velocidad, un jugador de dos áreas, un jugador que sin duda sigue demostrando que es una verdadera pieza clave en el viaje de Juan Cruz Real. Y obviamente, lo del señor Mario Sebastián Viera, por las infinidades de jugadas que logró tapar y que evitó que así Oriente Petrolero empatara y ganara. Junior ahora es líder de este grupo H. Recordemos que en esta Conmebol Sudamericana, por grupos, solo pasa uno. Y se preguntarán por qué. Claro, porque vienen ahora los mejores terceros de la Conmebol Libertadores. Esos que quedan eliminados, porque de allá pasan dos por grupo, esos mejores terceros avanzan ahora y se enfrentarán a los líderes de cada grupo de este evento subcontinental. Junior hasta este momento es líder de sus últimos siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Estuviéramos hablando de nueve, porque ese partido en Argentina era ganable. Pero bueno, el camino sigue. Lo escolta Unión de Santa Fe con cinco unidades, producto de una victoria, ¿cierto? Producto de una victoria y de dos empates. Junior tiene siete, ellos tienen cinco. Fluminense tiene cuatro y quizás ya sin posibilidades el equipo de Alianza, perdón, el equipo de Oriente Petrolero. Esperemos ahora que le depara el camino al Junior, porque tendrá que enfrentar en este evento internacional, ahora en condición de visitante afluminense, y cerrará con dos partidos de local, ojalá para asegurar su clasificación en este grupo H de la Conmebolso de América. No olvides suscribirte a nuestro canal, en el Alvear Cueto Sport TV, dale a la campanilla de notificaciones, para que estés atento en nuestro canal. Señores, un fuerte abrazo. ¡Feliz noche! ¡Contento! ¡Porque ganó el tiburón! ¡Chao, chao!